A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Policías municipales se manifestaron a las afueras de la Dirección de Seguridad Pública, demandaron la homologación de sueldo, retroactivo, seguro de vida y la destitución del subdirector de la corporación. El presidente municipal, Pedro Joaquín del Buí, platicó con los elementos para atender personalmente sus peticiones. El asesor jurídico de la empresa Promocasa integró la denuncia judicial ante la Fiscalía General del Estado contra las personas que invadieron las viviendas en el fraccionamiento Caribe Segunda Etapa. Adultos mayores de la zona maya se resisten a vacunarse contra la COVID-19. La campaña no está alcanzando las metas establecidas en Felipe Carrillo Puerto. Llega a México un nuevo lote con 200.000 vacunas contra la COVID-19 de Sputnik, procedente de Rusia. También se espera que durante el día arribe otro lote con 3 millones de dosis de la vacuna china CanSino. Farmacéuticas advierten escasez de materias primas para vacunas contra COVID-19. La enorme demanda de dosis empieza a producir la falta de los materiales que se requieren para su fabricación. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.